Y que onda Tecnodimers, estamos aquí con un nuevo video para el canal y el día de hoy les traigo la review de Fernando José Torres Una maravilla de delantero, ¿por qué decidí hacer una review? Pues bueno, como sabrán, Fernando José Torres me salió en el player pick de este de los Iconswaps de elección de Iconomoment Más 92 y pues bueno, lo agarré, dije yo, bueno, ahí está y pues yo no lo suelo usar, siempre lo tuve en banca Y es que hubo en un partido, en un partido donde José Torres se vistió de héroe, es que fue una maravilla ¿Sabes qué? Te paso el clip ahorita del de José Torres y ya está, solo para que lo miren, duró un minuto y ya está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, después de haber visto el clip, es que después de que se puso la capa de héroe Yo dije, nah, a este le tengo que hacer review Porque hay muchas cosas de que hablar de este Fernando José Torres, la verdad Empecemos que tiene una altura de 1 metro 86, está medio, tiene una altura buena Nivel de esfuerzo del jugador en ataque elevado y medio, también está muy bien, la verdad se posiciona muy bien para atacar, me encanta eso Pie preferido pues es el derecho, movimientos de skills o movimientos hábiles, tiene 4, pie débil tiene 4 también, está muy bien, 4 y 4 Tiene de ritmo 96, tiros 93, ojo, ritmo 96, siento que por eso hace que esta carta todavía siga siendo un poco meta Al final voy a dar las conclusiones después de hablar un poco de la carta y a ver qué tal me parece Voy a dar las conclusiones al final y vamos a hablar del tema si esta carta sigue siendo top y si vale la pena gastar 300k Hoy mismo que grabo esto creo que está alrededor de 260 a 300k hasta incluso hay 1 a 400k de precio de este Fernando José Torres Entonces vale la pena gastar bastante dinero por este delantero porque hoy en día el mercado está rotísimo O sea, está roto el mercado y puedes conseguir opciones baratas y delanteros muy chetados Pero ahorita vamos a pasar a hablar de eso Tiene un tiro de 93, como digo, está muy bien, remates 99 y posición de ataque 97, es que lo hace muy bien la verdad Tiene un pase de 80, que como digo, un delantero que tenga 80 o más de pase, ya con eso soy feliz Regate 90, también voy a hablar de la movilidad un poquito, físico 82 Lo llevo con estilo de química de tirador, después también vamos a hablar de estilo de química Y algunas otras posiciones donde puede ir Tiro colocado, si se nota bastante el tiro colocado, creo que, a ver, mi opinión, es mi opinión gente Creo que es uno de los mejores tiros colocados del juego Tiene regate veloz, tiro con pie exterior y tiro bombeado Así que nada gente, pasemos a ver, a ver, voy con esta plantilla Que por cierto, nuevo fichaje del club, Mataus, que también vamos a tener review Que es el mejor, bueno, ahorita con la salida de Renato Sánchez y Kanté Se queda un poco atrás, pero digamos que dentro del top 5 mejores box to box Entra este Mataus y me lo hice porque me hacía mucha ilusión tenerlo Pero bueno, pasemos ya con la review de Fernando José Torres Clips Y hablemos un poquito de la carta Bueno gente, empecemos hablando sobre esta carta Algo que me impresionó muchísimo y es el pase Por eso pongo clips ahorita de unas asistencias La verdad que, como digo, para ser delantero que tenga 80 o más de pase está muy bien Pero es de que este Fernando Torres realmente parece, le calculo yo Que tuviera unos 87 de pase sin mucho Es que da muy buenos pases, tiene muy buena visión de juego La verdad es muy, pero que muy bueno dando pases Como digo, como primer punto creo que tengo que destacar esto Usualmente empiezo hablando del tiro Pero es que el pase me ha impresionado muchísimo de este José Torres O sea, es buenísimo el pase, es que es espectacular los pases que da Tanto como así a ras de suelo, como por el aire, bombeado Dan muy buenos pases Ya te digo yo que como MSO te va perfectamente Yo lo he probado de MSO y es una locura Hasta incluso yo lo sentí mejor que Rivaldo Pero no MSO de banda, sino que MSO un poco de jugar en medio De crear juego y de ir un poco al ataque Pero, a ver, esa no es su mejor posición Pero quien dice que no se puede usar ahí Da buenos pases, tiene buena visión Ahora empecemos a hablar también de otra cosa muy buena El tiro, es espectacular Creo que uno de los mejores tiros colocados del juego Es que, bro, no te falla ninguna No falla ninguna este main Como pueden ver en este penal Mira, en los penales te voy a decir Solo es de tirar colocada a la escuadra Y Torres se encarga de hacer la magia Es que Torres, no sé que tienen el tiro colocado Pero no te falla ni una Es igual, con la derecha Solo es de venir Y tirar colocado, hacer tiro colocado Y se le nota muchísimo La manda muchísimo a la escuadra Y es que no perdona ni una Lo otro de la pierna mala Voy a hablar también de la pierna mala La verdad, sí Se nota esos cuatro de pierna mala Pero si le pegas con potencia Ojo que con potencia se nota Como si que tuviera un 5 y 5 de pierna Pero si vas a hacer tiro colocado con la izquierda A Torres no le queda muy bien Porque no le pega con fuerzas Tal vez va muy esquinada Pero no le pega tan bien Pero a ver Con la izquierda te echa goles Solo es de pegarle Pero no van a entrar la mayoría Ahora sí te digo Que con la derecha no falla ni una Yo realmente en esto del tiro Le doy un 10 de 10 Me encantó el tiro Es un total killer Hablemos del ritmo Creo que tiene 96 No me recuerdo Creo que sí A ver Es un ritmo ahorita normal Para lo que es el meta Ya con la salida de Ansu Fati Un montón de cartas que tiene 98 99 de ritmo 96 está bien Está muy bien Para ser delantero Cumple Es espectacular Lo de 96 de ritmo Va bien Corre muy bien Yo siento que sí tiene potencia para correr Y a ver Con que se queda corto Con algunos defensas Pero son poquitos Además No hay nada que unas skills no arregle Y eso lo digo casi siempre Te alcanzan Pues regatea Y ya está Pero 96 está muy bien Y no falla ni una Con tiro colocado Ya lo digo yo Hablemos un poco del regate De la movilidad De regate Creo que sí le tengo que dar Un 7 de 10 Una 4 skills A ver Está bien 4 skills Yo siempre he dicho Jugador de 4 a 5 skills Son perfectos Para regatear Son buenos Pero Siento que O sea Tiene buen balance Cuesta que lo boten Lo que pasa es que siento que a veces Hacen muy lentas las skills Se tarda mucho en hacer skills Lo noto un poco tronco Pero hey Sigue regateando bien No es el peor regateador del FIFA Ni mucho menos El mejor es normalito Regatea Creo que ahí puse algunos regates Pero Torres es más de ir corriendo Aplicar un regate simple Y pegar al arco Y si no Pues pégale desde afuera Y aún así Te sale También vamos a hablar del físico A ver El físico la verdad No me quejo No me recuerdo Cuanto tiene el físico Pero aguanta muy bien La pelota Contra defensas así Fuertes Un Jerry Mina Este del Summer Stars También Contra el Ramos de 98 Que me enfrenté Chiellini O sea Aguanta muy bien La verdad De físico No tengo de que quejarme Y pues Nada gente Un jugador muy completo Y ahorita pasemos A dar las conclusiones Solo los voy a dejar Con este pequeño clip Para que miren Como va de tiro libre Que también voy a hablar Un poquito ahorita Después De como va Torres Para tiro libre Y pues Dar la conclusión Así que nada gente Nos vemos ahorita Con la conclusión Bueno gente Pasemos a hablar Un poco aquí Ya de la conclusión Y pues bueno Ya este Torres Le doy un 7 de 10 A ver Vamos a hablar De varias cosas Si este Torres Te ha salido En un icono Moment Estos de más 92 Está bien Puedes usarlo Pero por ejemplo Tienes ahí 300k Y te quieres Comprar un delantero O sea eres competitivo Y todo esto Bueno Miremos cuánto está Torres Que creo que está Dentro de las 400k Ah no Bueno si 300k Es que mira Hasta 600 llega Pero pongámosle Un rango de 300k Bueno Tienes 300k Te quieres comprar a Torres Bro Si eres competitivo Y quieres competir Yo creo que Torres Hoy en día Es que no se queda corto La verdad Está muy bien Está muy bien Todavía sigue siendo top Sigue siendo bueno Pero no es uno de los mejores Yo creo que con 300k Te puedes comprar opciones Más baratas Y te puedes comprar Mejores cosas Yo que te puedo decir Por ejemplo Este son Que miran aquí Me lo compré Es buenísimo Es que Esos 5 de pie débil Lo hacen espectacular Lo puedes usar de delantero Y está baratísimo Hay muchas opciones Para comprarte Hasta incluso Te puedes comprar Un Berratti Que tiene 5 y 5 Es uno de los mejores Box to box Del juego Pero A ver Ahí tú Pero si te gusta Torres Y dice Nah Pero es que Me lo quiero comprar Que ya es lo último De juego Está bien Cómpratelo Es que no es malo Sigue siendo top Sigue siendo bueno Mira Llevo 52 partidos Con él Y 71 goles 22 asistencias Para ser delantero Una locura La verdad Es un delantero Que le doy un 7 de 10 Ya que A ver En el regate Lo siento Más o menos Aunque es agilidad De 93 Que como digo La agilidad No es lo que le falla Sino que A veces le cuesta Un poco Ahí el regate Pero no hay problema Que no hay nada Que una química De tirador Que es la mejor Uses donde lo uses Y de MSO Porque ya digo Que puede ir de MSO O de delantero Te va Muy bien Gente Además la nacionalidad Es muy buena Por eso también Le subo un punto Ya que Lo puedes combinar Perfectamente Aquí con un Adam Traoré Si es que te lo hiciste Si tienes este Jordi Alba Que me gustaría Hacerle una review Te da química Con muchas cosas Entonces Aparte Es icono Entonces un jugador Que es un 7 de 10 Ya te digo yo Que en lo que es Tiro Pase Y físico Yo le doy un 10 de 10 Es buenísimo En regate un 9 de 10 Ya que no sé Que es lo que pasa En reacciones Tiene 99 Pero es que No sé No lo parece En mi gusto Pero ya te digo Que es muy bueno Es un jugador Que totalmente Vale la pena Si te gusta Si eres competitivo Pues Mira Si lo tienes Y te salió Úsalo Úsalo Porque es Demasiado bueno Pero si te lo vas a comprar Creo que hay mejores opciones Para ver hoy en día En el mercado Pero es un jugadorazo Gente Eso no le quita Que sea bueno Y divertido De usar Que a mi Pues me encantó Entonces Nada Gente Como digo Si lo tienes Úsalo Y si te lo vas a comprar A ver Si te gusta Torres Cómprate lo que lo vas a usar Porque sigue siendo top Pero si eres competitivo Ahorita ya en estas alturas del juego Que ya falta poquito Creo que hay mejores opciones Para ver Si quieres ser un poco Competitivo Pero nada Gente Es un jugador bueno No No tengo algo que diga Es que es re malísimo Para esto No Es buenísimo Y pues nada Gente Espero que les haya gustado La review Ya saben Un 7 de 10 Voy a hacer Madanzu Fati Ahorita mismo Me lo hago Juego Food Champions Con Anzu Fati Saco clips Y el lunes Ya tenemos review De Anzu Fati Aquí Que ahí me va a venir Espectacular Torres Para darle una química De 10 Entonces espero que les haya gustado Gente Y nos vemos Hasta un próximo video Adiós Tecnogamers